¿Seguir por la misma línea? Pues no, no creo, ¿no? Yo creo que tendrá que cambiar un poquito este Guadalajara, o un mucho, ¿no? Con relación a lo presentado en la primera jornada ante el conjunto del San Luis Pietra. Un muchito, un muchito tiene que cambiar, y ellos ya sabían que no iban a contar con estos jugadores, aunque unos ni juegan, ¿no? Están con selección, como en el caso de Tibo o de Beltrán, que hayas señalado, lo mandan hasta ni siquiera a la banca, ¿no? Pero ellos ya lo sabían, ese es el tema. Entonces, si no hubo refuerzos y además se les fue JJ Macías, se supone que trabajaron la pretemporada como para arrancar contra un equipo de San Luis que se ve de los más débiles o se veía antes de que iniciara el torneo, y no puedes ni siquiera obtener un resultado ahí. Por eso sí, comparto contigo, tiene que cambiar un muchito, y sí lo va a hacer cuando lleguen estos jugadores, sobre todo Alexis, que hemos hablado ya del momento futbolístico que vive, y Antuna, ¿no? Sobre todo, pero de entrada ya lo sabían que no los tenía. No puede esperar, no puede esperar este equipo del Guadalajara, Chelis, para cambiar hasta que lleguen sus seleccionados, ¿no? Porque estamos hablando de que ya se les fue la jornada uno, de que se les va a ir la jornada dos, porque pues ya conocemos el resultado de la selección mexicana en Juegos Olímpicos, y que quizás se les va hasta la jornada tres sin esos futbolistas, Chelis. Sí, varios comentarios, dice el próximo viernes, ¿dijo el próximo viernes o el viernes? Creo que dijo el viernes, a lo mejor es el viernes santo o el viernes de posadas, porque este viernes no va a ser, ¿por qué no va a ser? Porque mira, estos grandes jugadores, Vega y Antuna, y todos los que le faltan que son grandes jugadores, ya los tuvieron, ¿no? Y tienes magníficos trajes y magníficos zapatos, pero te gusta estar de overall y con la estopa atrás, y entonces, si no cambias tu manera de jugar, tú también no estés esperando que lleguen o que no lleguen. Ya los tuviste y no lo hiciste. Esto es de querer cambiar tu manera de jugar, y mientras Chivas no cambie su manera de jugar, podrán llegar los que tú me digas y mandes que no lo van a lograr. Perdón, Pietra, pero eso es una realidad, hijo. Bueno, ya que incomodó Pietra, ¿no? Como que se incomodó ahí. Se puso triste, no, se puso triste, se puso triste. Se puso tristón, se puso tristón. Hoy ni usted me incomoda, don Mauricio. Decía Chelis, y me parece que lo ha dicho a lo largo de ya varias semanas, ¿no? Responsabiliza en gran parte a Víctor Manuel Bucetich de lo que juega y a cómo juega este equipo del Guadalajara. ¿Tiene para salir adelante con Bucetich el equipo de las Chivas? Pues yo pienso que sí, digo, por supuesto que responsabilidad la tiene, ¿no? Porque de una u otra forma, lo que el equipo intenta dentro del terreno de juego es seguir con las indicaciones de Víctor, ¿no? O sea, el parado del equipo, las funciones, los compromisos individuales, el trabajo en general colectivo, pues todo tiene que ser bajo la batuta de Víctor, ¿no? El diseño. Ahora, que tenga capacidad tiene, que tenga materia prima, yo pienso que tiene materia prima para jugar mejor de lo que ha jugado, sin duda. Ahora, tampoco tiene un potencial de equipo como para pensar que está metido dentro de los candidatos al título, ¿no? Por mucho que mejore en el torneo, yo difícilmente creo que lo de Chivas pueda, pues alcanzar a lo mejor lo que vivió con la dirección técnica de Almeida, ¿no? Que al margen de todo, aquel equipo que tenía altibajos, sí, pero sí fuera un equipo que generaba un fútbol ofensivo muy, muy frecuente, ¿no? Si mal no recuerdo, una estadística que sacó Héctor Huerta, compañero de nosotros, donde Chivas había sido en ese torneo el que más llegadas había tenido al arco contrario. Entonces, tiene potencial en la capacidad de Víctor, en la experiencia de Víctor, de sobra. Ahora vamos a ver que también lo puede ir capitalizando, ¿no? Ir metiendo e ir sacando jugo a un plantel que está quedando a deber, que el torneo pasaba a deber y ahora arrancó, pues la verdad, no quiero decir que de la peor manera, pero francamente nadie esperaba que Chivas mostrara esa cara y que tuviera el resultado negativo que tuvo frente a un equipo con todos los inconvenientes, con todas las dificultades que viene atravesando el conjunto de San Luis. ¿Qué tanto crees que mejore Chivas en la jornada 2 ante Puebla, Pietra? Ay, tristemente muy poco. Iba a tener enfrente un rival que si en el papel decía se le puede ganar, no. Puebla juega muy bien desde el torneo pasado y mira que se le fueron varios, ya lo comentábamos con Chelice el otro día. Y de todas maneras, el equipo juega bien al fútbol. Va a ser bien complicado para el Guadalajara que pueda mejorar en relación a lo que le vimos en el partido pasado. Es trabajar a marchas forzadas, pero contra un rival que sale como favorito para ganar ese partido. Sí, y es que lo que dices del rival a modo bueno, cuando veíamos el calendario decíamos, por lo menos parece que las tres primeras jornadas no están tan complicadas para el Guadalajara. Bueno, después de lo que le vimos ante San Luis, vaya que está difícil ante el conjunto de Puebla en la jornada 2 de este fútbol. ¡Gracias!